Hola, mi nombre es Marta Azquerro y voy a participar en el próximo día de la moda, el día 19, en las bodegas francoespañolas. Voy a participar con una colección inspirada en un bosque en llamas. Los estampados están creados con ceniza y con fuegos. Hemos creado la colección entre Sandra Lechado, la chica que lo ha confeccionado, y yo, con mi propia idea. Esperamos que vengáis, porque estaremos yo y mi ejército animal protestando por todos los bosques que se queman en verano. Esperamos que vengáis, que os inquietéis y que reflexionéis. Nos vemos. ¿O no? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina